Bienvenidos una vez más a mi canal a comer rico. El día de hoy vamos a preparar este pescado tilapia. Te va a quedar súper súper delicioso. Te invito a que lo hagas y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho para más videos. Acompáñame. Por aquí tenemos la mitad de una cebolla blanca, cuatro dientes de ajos, un tomate grande, todos picados en cuadritos. En una olla bien grande vamos a freír la cebolla con un poco de aceite, dos minutos aproximadamente. Posterior a eso, los ajos. Y vamos moviendo. Agregamos el tomate. Agregamos una cuchara de ají panca. Una cucharita pequeña de pimienta negra. Una cucharadita de comino. Le he agregado un sobre de sazonador goya. Una cuchara de sal. Agregamos un poco de agua y dejamos cocinar por cinco minutos. Y luego echamos un vaso grande de agua. Y le echamos un poco más de sal si es necesario. Y vamos agregando la tilapia. Utilizaré nueve tilapias. Tapamos, dejamos dos minutos. Agregamos camarones. Estos camarones de aquí son precocidos. Lo vamos a agregar junto con la tilapia. Dejamos cocinar por cinco minutos. Le agregaré lo que es zanahorias y alberjitas. Las tengo congeladas. También agregaré lo que es maíz. Las tengo precocidas congeladas. Ustedes pueden agregarlas crudas. Pero lo agregan junto con el sazón. Con el tomate, con el ajo, con todo eso. Le agregaremos aquí lo que es el cilantro picado. Aquí déjame un comentario de dónde me escribes para que el próximo video te mande un saludo. Le agregaremos ahí también lo que son cuatro huevos. Y dejaremos cocinar cinco minutos más. Y así es como ha quedado nuestro pescado tilapia. Súper, súper delicioso. Los invito a que lo hagan. Gracias por quedarte todo el video. Déjame un like, un comentario y te invito a que te suscribas para más videos. Nos vemos en el próximo video. Muchas, muchas gracias.